Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy quiero compartir un ataque con Bullit En operación, que la verdad me ha parecido un ataque muy bueno Hace poco, bueno lo que están viendo de fondo es el ataque que hice primero Después de este viene el ataque con Bullit Lo primero que hice fue una limpieza No se puede entrar de una porque la verdad que es imposible No me alcanzaba la energía para entrar de una con Bullit Si o si tenía que entrar con cuenta pequeña y hacer una pequeña limpieza Lo estarán viendo de fondo Como les decía hace poco había subido un ataque con Bullit Arriesgando con la cuenta nivel 56 Donde no tenía polvos para dopar ni nada de eso Entonces era más arriesgado todavía Y había salido un ataque muy bueno Entonces esta vez Bueno como pueden ver aquí la base Comondor La verdad que había salido con bastantes lanzacohetes Y la verdad que era Tenía que tener muchísima energía para llegar a congelar todo esto Y luego tirar el núcleo que tenía más de un millón y medio Un poco más Entonces la verdad que no No llegaba ni en pedo Entonces lo que pensaba es arriesgar otra vez con Bullit Y la verdad que se veía difícil Pero la verdad que esta vez quería hacerlo otra vez Porque con sargento no llegaba así que daba lo mismo Y sacrificarme con Bullit O tirar con la gorda Así que la verdad que lo he intentado con Bullit Y ha salido algo genial Vamos a ver Bueno con las azucas hago limpieza Hago un poco junto a un poco de energía Y con eso vamos a ver que hago limpieza De minas Ok Porque con azucas voy a llegar igual Pero con cuenta grande Como les digo que necesito bastante energía Mejor limpio con cuenta pequeña ya Y voy haciendo la limpieza de minas Ok Estas de aquí no las quito No las quito Como siempre Porque esta vez voy a cambiar el ataque No voy a hacer el mismo ataque de siempre en comodor Que me coloco aquí en esquina Y congelo todo Esta vez La estrategia cambia con Bullit Ahí como pueden ver Junte mucha energía Y ahí en meto capitano Y aquí la idea era quitarme el conmocionador Que me iba a parar a Bullit Cuando congelan a Bullit No podemos utilizar su habilidad de distracción Ok Me había pasado con el ataque anterior Que había arriesgado Me congelaron a Bullit No pude volver a distraer a todos Y se acabó el ataque Entonces esta vez ya quise quitar el conmocionador Y la idea también era Quitarme un lanzacohetes Para que Bullit Lo pueda colocar en ese lugar Sin ningún problema Porque ahí como pueden ver Está todo muy apretado Y es difícil tirar la bengala Entre medio del lanzacohetes Entonces quería quitar un lanzacohetes Y qué pasa aquí Tiro la bengala Y bueno Ahí se me vuelan Una bengala para abajo Un humo para arriba Y la verdad que me dio una bronca Porque Tenía que haber quitado ese lanzacohete ya Y sería mucho más fácil Para el ataque con la cuenta grande Pero bueno Ahí se me dio una bengala Para arriba y para abajo Porque He tocado la pantalla Y se han disparado dos bengalas rápido Que la verdad que no entiendo Cómo ha pasado eso Pero así fue Y bueno Pero la verdad que eso lo ponía Un poco más difícil Para el ataque Con la cuenta grande Que ha sido brutal Porque ha salido mejor todavía Sí, vamos a ver Bueno Meto azucas Meto azucas aquí Y lo más difícil Ahora Aparte de que Tirar bien los humos al final Aparte de que Bullit pueda distraer A todos Que era lo más difícil que pase Porque era arriesgar No sabía si Bullit iba a poder distraer a todos o no Lo más difícil era la bengala Tenía que colocar la bengala Entre los lanzacohetes Y eso ha sido lo más difícil Si fallaba en esa bengala El ataque Ya estaba perdido Pero la verdad que Me ha sorprendido hasta la bengala Que la he podido colocar en En un lugar correcto Vamos a ver Arrancamos ahí con humos Para que no dispare el mortero Y de aquí vamos a ver La bengala más difícil Es esta Colocarla entre medio del cañón Bull Y medio del lanzacohete Es la bengala más difícil Y me ha salido bien por suerte Entonces con eso ya Me daba un paso más Que podía salir bien Luego de esto Tres humos seguidos Congelo a Bullit Y las hucas Las mandamos para otro lado Separamos ahí A las hucas de Bullit Bengala al núcleo Y miren lo que pasa aquí Esto es increíble Distrae a todos Cañones boom Lanzacohetes Los lanzacohetes Que si llegaban del fondo Se distraen también con Bullit Y las hucas ahí Disparan tranquila Esta vez me ha salido Como Como tiene que ser ¿No? La estrategia con Bullit Para operación Para bases grandes Como esta Que al final Se necesita muchísima energía Para congelar Se lo puede hacer Con poca energía Porque igual Para congelar todo La verdad que no llegaba Es mucha energía Que se gaste en humo Con congelaciones Entonces con Bullit Se puede lograr Estos ataques Que la verdad Que gastaría mucha energía Pero se lo puede hacer Con un poco menos de energía Y se puede lograr Y ha salido Un ataque muy bueno Me ha gustado muchísimo Hace poco Como les digo Había intentado Con la cuenta A nivel 56 Pero no había salido Me faltó Un poco más de precisión Pero esta vez Ha salido algo bueno Y lo quiero compartir Porque me gustaría Que también la gente Que sigue el canal Que sigue los videos Me gustaría que también Los practiquen Y que vayan Arriesgando con estos ataques Porque una vez Que ya le agarren la mano Una vez que lo intentes Varias veces Obviamente que vamos a fallar Yo también estoy He fallado varias veces Si Pero una vez Que le agarremos la mano Esto va a salir siempre bueno Si Y la verdad que van a salir Ataques mejores Y como les digo Esto sirve para todos Así que Nada amigos Les mando un saludo grande Espero que les haya gustado Esta estrategia con Bullit Que la verdad es muy buena Por operación Si Y como les decía El tema de las tribus Esta noche Ya se estará reiniciando Estaremos Estaremos con otros bonus Así que Seguro que subiré Videos más tarde Así que Les mando un saludo grande Cualquier duda Cualquier pregunta Me lo dejan en los comentarios Si Un saludo grande Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video